Es un orgullo de verdad como gobernación de parte de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho Vaca hacer este pequeño reconocimiento. Como le dije, 31 goles nadie lo hace. Usted está en historia, ha marcado en historia. Seguramente tus compañeros en las charlas hermosas que tienen en Camerines te dan ese aliento de corazón, Marcelo, de parte de nuestro gobernador, de parte de todo el equipo, acá Carlos, como nuestro director departamental de deporte, queremos darte el ánimo de seguir. Un orgullo entregarte esto en nombre de Luis Fernando, de nuestro gobernador. Tu trayectoria, indiscutible. Lo que has hecho por el fútbol boliviano en nuestro país representando a la selección y lo que has logrado profesionalmente ya en tu carrera, en los clubes que has militado, los títulos que has ganado nos han hecho sentirnos orgullosos de un boliviano que ha puesto en alto el nombre de este país. Santa Cruz te lo agradece y estamos aquí para que aquí delante de todos tus compañeros que ojalá te puedan convencer de que continúes con esa trayectoria, te lo reconozcan y vean el agradecimiento que tenemos todos por vos y por lo que has hecho. De verdad, gracias y esperemos que vos, tu familia y todos entiendan lo importante que ha sido para todos nosotros, todos los cruceños y todos los bolivianos. La verdad que muy agradecido por el reconocimiento. Muchas veces nosotros no tenemos tal reconocimiento en algunos momentos. Tienes que trabajar durísimo 16 años y hacer muchas cosas para poder tener un reconocimiento a nivel nacional y me gustaría que esto sea de cada uno de mis compañeros para que ellos puedan también decir, bueno, yo quiero tener un reconocimiento así en algún momento futuro y estoy seguro que en algún momento vamos a tener otro Marcelo Martín que pueda estar representando también a la selección, dejando el nombre de Bolivia en alto y muchas gracias. Seguramente esto me va a seguir motivando para seguir trabajando, ¿no? Sí, para continuar. Lo necesitamos. Sí, gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Felicidades en serio. Gracias.